It could have been so simple if I just let it be I'm here on my knees, I'm screaming, oh God please Want to come, take me now I'll go to heaven back for you So you can feel my love Bueno, nace a partir de que nosotros somos alumnos de Orientación para el Joven, ¿sí? El curso de primer año de pintura y bueno, un poco de mostrar lo que nosotros hemos aprendido surge la idea de traer a los toches, ¿sí? Yo tejo hace muchos años, entonces combinar el tejido con la pintura y bueno, y mostrarlo Podemos encontrar bandejas, ¿sí? Podemos encontrar cajas de té Técnica de equipaje, usamos extensil, usamos óxido Y bueno, en esto todo lo que estoy aquí, lo que le eché, o alguna telería Esta es una técnica foil, ¿sí? Increíble, esta es una calabaza intervenida Después tenemos bandejas 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 Y bueno, y después tenemos lo que es tejidos 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 tenemos caminos de mesa, manteles ¿Sí? Carpetas Paneras Aquí conjugamos lo que es tejido y pintura, ¿sí? Somos nuevas en esto, recién en la segunda feria que venimos ¡Ay! 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 Sí, ya nos han pedido una cortina, un bicicleta, con unos tulipanes tejidos. Tenemos algunas prendas también tejidas. Estas son plumas en macramé, que se usan en los shopperos, en las puertas. También las hago yo. Saquitos. Sí, sobre todo con las básicas abajo, sí. Andan. ¡Carteras! 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 Soy Roger Mediani, Intendente de la Ciudad de Lavanda. Conozco al municipio plenamente porque desde hace 37 años trabajo al servicio de los bandeños y estoy orgulloso de mi ciudad. Estoy convencido que unidos continuaremos siendo pioneros en la educación municipal, en la salud gratuita y en la generación de microemprendimientos. Y seguiré trabajando por la banda que nos merecemos, para que el futuro nos llene de logros y de bienestar a todos y todas. Proger Mediani, Intendente de la Ciudad de Lavanda. Proger Mediani, Intendente. Municipalidad de Lavanda. ¡Gracias! 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 Gracias por elegir a Sunstar Cinemas. ¡Gracias! ¡Gracias!